Donde quiera que estés, yo seré tu ereinarte del norte, adictos al corte Flores en curvas y malas noticias en sobres, las voces las oyes, donde quiera que estés Yo sueño que vuelves, que sale mi hijo con el nuevo y resuelve, que salgo y de solaparme Un infierno grande, donde quiera que estés, mi amor hágame, Rosy Larsen, Laura Palmer Haz una señal y sálvame, cada vez más cadáver, mándame a alguien Donde quiera que estés, donde quiera que estés, ayúdame a salvarles Una cosa quien seas, y otra quien te creas, igual que cualquier otro tiene un SEAT Y no busco pelea, pero el mundo no se cambia en asamblea, ni con cual no lo quieras Con la cara torcida, como Mr. Bárbara o Lucía Echevarría Dios me libre de un público de crías, deja que sida, va Estaba con mis colegas, que se juntan con borredas Que campan en su casa, pero son como extranjeras Tazón de que las canelas, sombrando recuerdos canelo en el ebro Entre mierda de perro celebro y no me hago cosica Malos tiempos para la lírica, y para la china rica Te van a joder la tripa, anduve en la basura como casaca del pipa Como familia en la Kika, amo a protesquipa Puedes nombrar sin futbolistas, que nunca tendrán mi carisma Pasan la vida por filtro del prisma, pero salen orgullosos del primar A mi esa mierda no me va, no me va Fuma esa mierda que te quedas a mega Y aún así remember, Miranda Forever Aún así remember, Miranda Forever Don't kill a game All life won't be the same En el aire como Dr. James Me pida mi tosad The Hall of Fame Don't kill a game All life won't be the same En el aire como Dr. James Me pida mi tosad The Hall of Fame Don't kill a game All life won't be the same The Hall of Fame Don't kill a game All life won't be the same En el aire como Dr. James En el aire como Dr. James En el aire como Dr. James Gracias por ver el video.